Según la Organización Mundial de la Salud, este 10 de septiembre está explícito como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En este día mundialmente se fomenta compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios, una problemática que concierne a la sociedad en cualquiera de sus clases. Esta vez fue el turno de los docentes donde fueron parte de charlas dictadas por psicólogos del Hospital Teófilo Dávila, con el objetivo de identificar si algún adolescente tiene problemas con intentos suicidas. Dado que hay altas estadísticas, se han comprobado que ahora los grupos más vulnerables para los intentos de suicidio y suicidios son los adolescentes en edades tempranas. Cabe recalcar también que el apoyo a la familia es sumamente importante y obviamente del sistema educativo también. La profesional manifestó que muchas de las veces los intentos de suicidios se dan por problemas en el hogar o por falta de apoyo, drogas o el alcohol, por lo cual se realiza esta charla con los docentes para que puedan identificar los problemas de los adolescentes y les brinden ayuda psicológica. No solo cabe recalcar que está en el adolescente, sino también en las personas adultas y aún más en las personas adultas mayores, dado que los hombres son la más grande tasa de suicidios, ya que todo esto se da por tener problemas emocionales, problemas económicos, desempleo, que ahora mucho se está adquiriendo. En el hospital Teófilo Dávila de enero a julio del 2018 se han atendido 33 casos de suicidio. La unidad de salud mental del hospital cuenta con un equipo de siete profesionales, seis psicólogos clínicos y un psiquiatra para dar atención a quienes lo requieran.